Música Amigos y amigas continuamos aquí en escena CB24 y en este bloque en medio de la crisis social y política que está atravesando nuestro país hermano Nicaragua Grandes artistas han alzado su voz y se han solidarizado con este país En esta ocasión las artistas nicaragüenses de Secha Ubaú y Marbeli Blandón se unen por primera vez para cantar a la esperanza y pedir justicia y libertad para su nación Nicaragua Estas dos cantautoras nicaragüenses unirán sus voces en tres conciertos que se realizarán en Costa Rica en solidaridad con Nicaragua y llevarán por título Canciones de Abril No te vayas Luis, esa voz que te canto El olor de la tierra te llama a construir Un jardín de amor con las flores que traigo Y tengo el gusto de tener a ambas cantutoras nicaragüenses aquí en estudio, bienvenidas a escena CB24 Gracias Victoria, gracias por la invitación y por la solidaridad también Canciones de Abril, son tres conciertos que se van a presentar aquí en Costa Rica en solidaridad a Nicaragua Tras toda esta crisis social y política que está atravesando el país Y tengo entendido que por primera vez ustedes que son artistas nicaragüenses se van a unir, van a unir sus voces en solidaridad a Nicaragua Sí, así es, bueno Marbeli y yo somos cantautoras nicaragüenses, Marbeli con más experiencia y con más años dentro de la música Y yo tengo alrededor de dos años y medio, estoy relativamente empezando y es la primera vez que vamos a compartir escenario Y pues es muy significativo porque pues somos colegas, nos queremos mucho y además estamos fuera de nuestro país Es súper duro la verdad y pues esto, bueno yo ya tengo muchos más años y pues casi toda mi carrera fue cantando cover y todo Que no he dejado de hacerlo, pero sí pues me animé hace poco a también componer Y pues ya gracias a Dios tengo mi primer disco, Inagotable Y pues con esta oportunidad que nos da esta linda República de Costa Rica, que nos abierta la puerta de una manera increíble Estamos muy agradecidos por la solidaridad, por la hermandad que sentimos Y pues estoy con el honor acá con mi amiga y mi hermana Shecha Obao, pues una linda y súper joven cantautora, súper talentosa Y vamos a compartir canciones de abril En esos tres conciertos ustedes le van a cantar a la libertad, a la justicia y a la esperanza en Nicaragua ¿Cuál es ese mensaje como ustedes, personas nicaragüenses que van a venir, que están aquí en Costa Rica y van a dar esos tres conciertos? Bueno, la música siempre tiene un papel importantísimo en las luchas sociales, en las revoluciones Nicaragua es lo que vivía ahorita una nueva insurrección, después de la del 79, 40 años después Entonces, el artista debe estar siempre al lado del pueblo Tenemos el deber de cantarle a nuestro pueblo y de cantarle a toda la región centroamericana y latina Porque de alguna forma estamos conectados con la historia Entonces, nosotras sabemos que hay una gran comunidad de nicaragüenses y de costarricenses conscientes y solidarios con la crisis sociopolítica en nuestro país Y lo que queremos decir es que hay esperanza, que hay oportunidades y que hay una salida pacífica para todo esto Así es, la verdad que sí, y bueno, casi todo lo dijiste, muy bueno Y también pues las canciones que venimos a cantar nosotras pues nacieron en abril Por eso le pusimos canción de abril, porque esto comenzó en abril Esto ha sido increíble, impactante a nivel internacional Todo lo que está sucediendo, en resumidas cuentas realmente nos están matando Y pues, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como artistas Anunciar lo que está pasando, denunciarlo y solidarizarnos con todos los hermanos nicaragüenses Grandes artistas se han unido y han alzado su voz por Nicaragua Y qué lindo, porque también muchos nicaragüenses ya no están en su país Y que ustedes salgan de Nicaragua, vengan a Costa Rica Un país que está frontera con Nicaragua Y que los nicaragüenses de Costa Rica sientan ese apoyo aquí cerquita Que también, que sí, que más personas también están alzando la voz Y que todo el mundo se está enterando de lo que está pasando Qué bonito, qué bonito que de verdad tengan esta iniciativa Y que por primera vez las vayamos a poder ver en concierto ¿Cuáles son esos datos generales del concierto? Bueno, son tres presentaciones entre San Pedro, Alajuela y Heredia La primera va a ser este 19 de julio en Bundo Loco, en San Pedro La segunda va a ser el 26 en Heredia, en la Cantina de Sabina Y la última en Jaulares, el eco de la montaña, en Alajuela, el 27 ¿Cuál es el costo de las entradas? Son 3.000 colones, hay un porcentaje que va destinado a la lucha nicaragüense Y a las personas por apoyo económico, para los que necesitan víveres, etc. Entonces, eso, son 3.000 colones, el concierto empieza a las 8 de la noche Y la verdad que queremos invitarlos a todos, no se lo pueden perder Es una manera de apoyar también, y de apoyar a nosotros los artistas realmente Porque realmente hay una crisis muy fuerte Ahorita prácticamente está paralizado Cancín Y sobre todo en lo que es la parte de entretenimiento, todo lo que es cultura Está totalmente paralizado Veo que ustedes tienen en sus manos dos discos y fuera de cámara me comentaban Que eran, bueno, que son sus primeros discos que tienen Así que me encantaría saber esa trayectoria musical que han recorrido Bueno, este es mi primer disco, se llama Inagotable Inagotable porque vienen canciones, pues, con canciones de fe, de amor Canciones de mi autoría, pero también canciones de otros cantautores Que me han honrado con sus letras Grandes cantautores reconocidos, como los Mejiaudoy, los hermanos Mejiaudoy Katia Cardenal, y entre otros músicos, Mario Zacasa, Edgar Aguilar Hay una canción del pionero, el sonica, Duc Camilo Zapata Y pues, es un disco variadísimo en géneros Bossa Nova, Reggae, Trova, Balada Y es mi primer disco, estoy súper contenta Y pues me gustaría mucho que lo conocieran Claro Inagotable Bueno, mi primer disco, que salió el año pasado, en mayo Se llama Con ojos del alma Y es un disco donde, bueno, son 15 temas De los cuales 12 son de mi autoría E igual hay canciones de Camilo Zapata, de Mario Montenegro Que son cantautores que, en lo personal a mí, me han influenciado mucho Entonces, es un disco muy social Que aborda diferentes temáticas, como la violencia de género El trabajo infantil Estrova también, pero con diferentes ritmos latinoamericanos Como Bossa Nova, el sonica Hay un funk acústico Y sí, es muy variado Redes sociales ¿Cuáles son las redes sociales de cada una? Para que todos los nicaragüenses, los costarricenses Y toda la región las pueda encontrar Y pueda también ver los detalles De esos tres conciertos que se aproximan Sí, bueno, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter Ahí estamos Marbeli Blandón Y Secha Ubau En todas las redes sociales En Spotify, también en SoundCloud En iTunes Ahí están los discos disponibles En YouTube Y sí Bueno, chicas, tienen las cámaras de CB24 Para que inviten a toda la audiencia de CB24 A que asistan a esos tres conciertos en Solidaridad de Nicaragua Ok Hola, ¿qué tal? Soy Secha Ubau Junto a Marbeli Blandón Y queremos invitarles a todos y todas A que estén en nuestros conciertos Canciones de Abril por Nicaragua Será el 19, 26 y 27 de julio Pueden encontrar la información en nuestras redes sociales De Facebook o Twitter Y por ahí nos vemos Adiós, muchas gracias Muchísimas gracias de verdad Por haber sacado el tiempo Por haber venido aquí a CB24 A darnos esos detalles Y muchísimos éxitos En toda la trayectoria de su carrera Y en estos tres conciertos Que por primera vez Se van a unir Van a unir sus voces por Nicaragua Muchísimas gracias a ustedes De verdad Muchísimas gracias Así que conversamos con las cantutoradas Nicaragüenses Secha Ubau Y Marbeli Blandón Quienes se unirán por primera vez Para cantar a la esperanza Justicia y libertad Para su nación Nicaragua En tres conciertos En Costa Rica Los días 19, 26 y 27 de julio No se lo pierdan Vamos a una pausa comercial Pero ya regresamos Y se saben los secretos De la luna con el sol Para luego compartirlos Con los nietos que tienen hoy Hay han vivido de pie Entre tormentas luchando Por su lugar en la tierra Sin miedo y para triunfar Las mujeres de mi tierra Se entregan al amor Por la vida y por la vida